Como actor primero en Argentina, pero ya en esa etapa de formación vi que me interesaba mucho la mirada del director y el lugar del director, de manera que comencé a hacer algunos seminarios para directores aquí en Buenos Aires, luego viví varios años en Londres en donde completé, si se quiere, o terminé mi formación, incluso en Londres hice mis primeras puestas en escena y luego, bueno, después de ese periclo, que el periclo fue largo, fueron 6-7 años en Londres, donde, bueno, vi mucho teatro y pude empezar a hacer las primeras puestas, luego pasé por España y finalmente regresé a Argentina en los años 80 y ahí comencé a dirigir en el OFF, en los teatros nacionales, en la ópera, es decir, el Teatro Colón de Buenos Aires, hice puestas de ópera y de teatro de prosa. Hasta el año 2001, en que debido a la crisis del corralito y una crisis enorme que hubo en Madrid y en otros sitios, de España y de Europa y también, paralelamente, siempre he desarrollado un trabajo, digamos, una labor pedagógica como docente teatral, como profesor de interpretación, de actuación y también de dirección escénica. Tenga paciencia, que trabaje mucho, que espere poco, que no tenga demasiadas expectativas, lo cual no quiere decir no tener ilusiones, ilusiones, esperanzas es una cosa, expectativas es otra. Que vea mucho teatro y, sobre todo, que lea mucho teatro, que se forme como un actor que conoce la literatura dramática, hay muchísimo para conocer y la actividad de leer, de leer teatro, leer a los clásicos, leer a los autores de hoy, leer a los autores contemporáneos, es fundamental para cualquier actor. Un director tiene que ir de a poco. Tiene que, primero, dirigir obras más vales simples, de dos personajes, a lo sumo de tres personajes, en las posibles obras actuales, que vaya poco a poco dominando, digamos así, el oficio del director, aprendiendo a cómo dirigir actores, a cómo plantear el espacio escénico, a cómo trabajar con sus colaboradores, el iluminador, el vestuarista o la vestuarista, el escenógrafo. Tiene que ir de a poco. Y luego, paulatinamente, podrá ir abordando textos más complejos, obras más complejas, de más personajes, a lo mejor clásicos, etcétera. Es difícil de generalizar, pero, digamos, el teatro europeo tiene, por lo general, sobre todo en algunos países como Alemania, Austria, Suiza, los países de lengua alemana, tienen una gran dotación presupuestaria para lo que son espectáculos teatrales. Hay grandes subvenciones, hay mucho apoyo. Por lo tanto, digamos que se pueden hacer grandes producciones desde autores clásicos, desde tráficos griegos a autores de hoy, sin demasiada dificultad y sin demasiada complicación. En ese sentido, es una situación ideal. Y los directores tienen muchos recursos a su disposición para armar el mundo que quieran armar. En Latinoamérica no tenemos esa situación. Eso condiciona mucho y, bueno, crea un escenario totalmente distinto. Aquí peleamos por conseguir, bueno, hacer como se puede. A veces en espacios muy reducidos, a veces sin ninguna condición técnica, a veces a puro pulmón. Y, bueno, hay momentos en que los resultados son también estupendos y hay otros en que, bueno, en fin, las dificultades se van sumando. Eso es difícil también de hablar en general. A mí me gustaría dirigir más Shakespeare y más Chekhov. Bueno, de Chekhov no he dirigido, he dirigido la adaptación de un cuento que en este momento se está representando en Madrid, pero de las obras grandes no he dirigido ningún Chekhov y Shakespeare he hecho Hamlet y he hecho alguna otra cosa, pero me gustaría hacer algunos títulos de Shakespeare, sobre todo títulos que no se hacen mucho. Hay varios que son estupendos, que valdría la pena explorarlos. Yo creo que, a veces, no hay que menospreciar la capacidad de comprensión e imaginativa de los niños. Suele ser mayor de lo que creen. Por lo tanto, hay que tomarse muy en serio a los niños y vale la pena escuchar seriamente lo que opinan de un espectáculo. Peter Rook, en este sentido, tenía un hábito muy interesante. Antes de estrenar un espectáculo o un teatro, cualquiera sea, se iba con sus lectores a una escuela y se lo mostraba a los niños. Y tomaba muy en cuenta las reacciones y lo que pasaba, porque es un público espontáneo, que no tiene prejuicios, que no va a decir, ah, porque esto ya lo vi, ah, porque esto en otro lugar se hace de otra manera. No, es un público que reacciona ante lo que ve de una manera directa. Y eso es estupendo. Pues quiero mandar un gran saludo y un afectuoso abrazo, por un lado, a la compañía Entre Máscaras y, por otro lado, al público de Perú, al teatro que se hace en Perú, a los colegas teatristas de Perú que seguramente están enfrentando dificultades y problemas, un poco como en toda Latinoamérica. y espero que puedan salir adelante y llevar adelante todos sus proyectos y sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!